¡Muy buenos días! Bienvenidos a Conversando. Estamos en el último día de este año, precioso año, pero a las puertas de un año nuevo. Y la pregunta para hoy, para todos nosotros, realmente, si podemos ir a la placa, señor director, ¿hacia dónde te estás yendo? Buen día, Perlín. Buen día, yo me estoy yendo para el nuevo año, para el año 2012. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Estamos terminando un año fantástico, fuera de serie. Un año que, gracias a Dios, no acabó con nosotros, nosotros estamos acabando con él. Y vamos preparándonos para recibir el 2012 con mucha, mucha, mucha expectativa y muchos deseos de ver cómo Dios se mueve en favor de toda nuestra nación. Miguel Ortigosa, qué gusto haber trabajado contigo durante todo este tiempo. Igualmente, Perlín, es un orgullo para mí tenerte de compañera. Y nos estamos yendo, che, todo lo bueno termina. Bueno, para nosotros fue buenísimo, no sé si para usted, pero para nosotros fue un placer, realmente, una bendición trabajar en el canal con esta gente que nos soportó, nos ayudó y nos enseñó lo que estamos haciendo. Gracias, gracias a Dios y gracias a todos, realmente. Y también tenemos que agradecer a la gente que hace posible que estemos aquí, ¿no es cierto? Fíjense, la camisa que tengo hoy, la vez pasada estuve por la tienda, veíamos gente de mi tamaño y un poquito más, un poco más bien dotados, buscando las camisas 3, 4, 5, 6, XL, fabuloso. Relax, pasen por ahí ropa casual, remeras, camisas, vaqueros, tienen ropa muy, muy de buena calidad y con muy buen precio. De buen algodón parece, ¿verdad? Así es, muy cómodo. No sé, se ve sudar al menos cuando estás acá, muy lindo, se ve muy lindo. Y gracias, gracias porque toda esta temporada, todo este tiempo estuvo con nosotros y esperemos sigan estando. La librería del Centro Familiar de Adoración, en la persona de la señora Vargas, la señora Norma Vargas, gerente de la librería y todos los que dirigen en el CFA, muchísimas gracias. Hoy es el último día en donde puedes acercarte a la librería del Centro Familiar en sus dos locales. Están tirando todo, están con unos descuentos impresionantes. Y si no reclamaste durante todo este año tus puntos en los últimos meses, porque vos sabes que compras y tienes el sistema de cambiar puntos por compra, entonces anda y canjealos hoy, por favor, para que puedas seguir participando y estar en medio del sorteo de la Una Network, kit de libros. Y qué más, no veo ahora sin lente, espérenme un ratito. Y vales de compra, ¿sí? Así que aparezcase por la librería del Centro Familiar de Adoración en sus dos locales y aproveche hoy el último día de este 2011 precioso. Espectacular. Queremos agradecer a toda la gente que nos escribe. Les recordamos nuestro mail, conversando.rci.gmail.com. Muchas gracias por todo el aliento que nos dan, por todas las cosas que nos motivan a hacer a través de los mails. Entonces, vayamos, empecemos ya en el tema porque hoy es muy interesante que puedan prenderse y empezar a analizar. Recuerden que esto es con el objetivo de que ustedes hagan una introspección. Analicemos el título, Perlín. Dice así, ¿a dónde estás apuntando? ¿Tenés metas? Exactamente, ¿no es cierto? Estamos a la puerta del 2012. Arranca mañana, ¿no es cierto? Hoy vos recién decías, es el último día de este año para pasar por la librería, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos pensado? Pensamos en metas, estamos acostumbrados a establecer metas. ¿Vos qué decís, Perlín? Bueno, yo creo que por lo general la gente no. A lo mejor estoy equivocada, pero bueno, es lo que veo. Al menos tomando mi caso particular, yo aprendí a hacer metas hace unos años nomás. No me agradaba. Luego, porque tenés que tener así como una disciplina muy interesante, cosa que a mí me cuesta. Miren, me cuesta la disciplina impresionantemente. Por eso me rodeo de gente como mi esposo, el ingeniero, donde están todo calculado, medidos sistemáticamente. Entonces, uno puede vivir un poquito mejor. Porque las metas, si bien no son fáciles de hacer, es muy complicado vivir sin ellas. Es así mismo, ¿no es cierto? Vamos a ver algunos pensamientos. Dice así, la mayoría planifica sus vacaciones con más cuidado que su vida. Tal vez sea porque es más fácil escapar que cambiar. ¡Guau! ¡Qué fuerte eso! ¿No es cierto? Es más fácil escapar, pegarse unas vacaciones, ir a disfrutar. ¿Para cuándo la vida? Que empezar a planificar algún cambio en tu vida, ¿no es cierto? Y qué importante es, porque el libro que después nos va a estar hablando Perlita, nos ofrece las alternativas. Hay gente que está orientada a los resultados, a la resolución de problemas. Y hay gente que está orientada a las metas. Por eso es que decía Perlita que a ella le costaba el tema de establecer metas, porque ella realmente está orientada a la resolución de problemas. Ella vino equipada de esa manera. Pero ambos tenemos que caminar con metas. Y Miguel es un hombre establecido con las metas. Trabajé con él y bajo su dirección usted no sabe qué, cómo Dios me trató. Pero bueno, todas las cosas en la vida son para bien. Vamos al otro punto, Miguel. Siguiente placa, por favor, señor director. Ahí está. Get dice, actuar es fácil, ¿eso es cierto? Y pensar es difícil, es mucho más cierto todavía. ¿No es cierto? Sí. Realmente. Entonces, ¿a qué nos guía? Nosotros somos de levantarnos a hacer, hacer, actuar, pero sentarnos a pensar, a planificar, de hecho, es más difícil que levantarnos y hacer lo que se nos antoja. ¿No es cierto? Entonces, es un tiempo donde es importante parar. Parar, parar, no solo porque es fin de año, uno debería hacerlo de manera periódica, ¿no es cierto? Para poder planificar lo que va a venir. ¿El siguiente pensamiento? Dice así, algunos pensamientos, no existe un punto inerte. No, el no planificar es una planificación. Exactamente. Está fuerte hoy, Miguel, ¿eh? El no planificar es una planificación. Digamos, no te tires a lo chanta, ni te duermas, ni... porque realmente igual las cosas van aconteciendo, ¿verdad? Claro. Cuando yo te preguntaba, ¿qué quiere decir inerte, Miguel? Porque él es uno de mis maestros. Inerte que es inmuerto, nada. Pero en realidad, vos te engañás cuando crees que cuando no haces nada, no tomas decisiones, así va a quedar la cosa. No, ya tomaste una decisión. Claro, si vos tomaste la decisión de no preparar tu almuerzo, porque te quedaste mirando la tele, ya planificaste tu almuerzo. No va a haber almuerzo. Entonces, uno tiene que planificar, o sea, quedarse quieto no es una solución, porque realmente uno tiene que avanzar. Muy importante, la siguiente placa. Todo el tiempo decides. Todo el tiempo afecta tu futuro. Eso es importantísimo. Si vos hoy decidís hacer una compra perli, por decir, de un televisor, en 24 cotas, acabas de afectar tus siguientes 24 meses. Wow. ¿No es cierto? O sea, cada decisión que uno toma, yo decido enojarme, afecto por lo menos 4, 5, 8, 10 horas, una semana, a veces años, por no perdonar a la persona que me ofendió. Afectaste parte de tu cuerpo. Tómase cuál es tu parte sensible. La mía es el estómago. El estómago. Yo me pongo y me acelero, me enojo y mi estómago se enoja junto conmigo. Si estamos afectando constantemente nuestra vida, tenemos que tener cuidado con cada cosa que hacemos, con cada cosa que no hacemos, con lo que pensamos, con lo que decimos. En realidad yo mi parte sensible la dejo en casa. Yo mucha sensibilidad. Está hablando de su esposa. Susi, tranquila nomás. Vamos a poner las cosas. Otro pensamiento interesante que nos dice... Toma Edison, eso me encantó. Eso realmente me parece muy, muy buena definición. Al menos yo lo entendí bien. La buena suerte es eso que ocurre cuando la oportunidad se encuentra con la planificación. De ahí que si usted quiere tener buena suerte, pues planifique. Cuesta un poco, pero da buenos resultados. Es clave poder planificar. Hay una historia que a mí me gustó mucho y es interesante si uno consigue meterse en la historia. Y ahí va un capitán de barco por el río Amazonas, un río muy caudaloso, muy peligroso, y convoca a todos, a la tripulación y convoca a todos los tripulantes, ¿cómo se llama? A los viajeros, digamos, ¿no es cierto? Y le dice, tengo dos noticias para darle, una buena y una mala. ¿Cuál quieren que les dé? Entonces todos le dicen, la buena, la buena. Y todos le dicen, bueno, estamos viajando a la velocidad crucero que nunca hemos alcanzado antes. La mejor velocidad, nos vamos bien rápido, es un logro que tengamos. ¡Wow! ¿Y cuál es la mala? No sabemos hacia dónde nos estamos. ¿No es cierto? En medio de la noche... Se parece mucho a algunas realidades, ¿verdad? Nos vamos a toda velocidad, solo que no sabemos para dónde nos estamos. No sabemos para dónde irnos, ¿no es cierto? Y realmente, uno tiene que pensar en el futuro, porque es ahí donde vas a pasar el resto de tu vida. Así que cuidado, ¿a qué velocidad crucero te estás yendo? Porque lo importante es, no a qué velocidad vas, sino a dónde vas, a dónde estás apuntando, qué estás queriendo lograr. Exactamente. Entonces, queremos empezar con algunos tips para el 2012. Primero... Debes establecer metas. Metas, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la definición de meta? Para hacer una meta y no una simple expresión de deseo, debe ser una meta alcanza... medible. Medible. Por eso está la balanza y el centímetro. Dos cosas diabólicas. Palabra clave, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿No es cierto? Entonces, meta. Para que sea una meta y no solo un sueño. Un sueño, un deseo. Un deseo, yo deseo bajar de peso. Eso no es una meta. Pero sigo comiendo. Yo quiero bajar de peso, yo quiero ahorrar, yo quiero tener más esto, menos lo otro. Sí, sí. Es una expresión de deseo. La primera característica de la meta es que tiene que estar claramente definido cuánto. La segunda característica la vemos a la vuelta de la pausa. Gracias. 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 Gracias.